En el día lunes, en la legislatura porteña, habló la candidata a vicepresidenta, la diputada Victoria Villarruel. Obviamente que es una mujer inteligente y obviamente que es una mujer que supo aprovechar a mi criterio el contexto de la coyuntura que estamos viviendo y lo aprovechó. Antes de ir a una periodista que obviamente cubre legislatura para que nos cuente qué fue lo que sucedió, la saludamos, la tenemos del otro lado de la línea, pero la invitamos a escuchar lo que dijo después del evento Victoria Villarruel. Hola Mariana, ¿cómo está Sara? Aditomazo te saluda aquí en Tercer Tiempo. Hola, ¿cómo está Sara? Sí, bueno, lo que se vivió el lunes fue, bueno, y obviamente como decías vos, parte de un contexto que supo aprovechar. No es la primera vez que se vienen reuniendo, inclusive el año pasado estuvieron reunidos en la legislatura, lo que pasa que trasciende porque, bueno, este salón de la legislatura, bueno, para quienes no la conocen personalmente, es el más importante. El salón dorado. Claro, el salón dorado, el salón de, digamos, ya preparado desde su arquitectura para eso, ¿no?, desde sus inicios porque es el que vemos siempre cuando se ven fotos de premios, de reconocimientos, bueno, ese es el más importante, ¿no?, de la legislatura. Enfrente hay otro salón muy importante que es el San Martín, pero este es el más, el más, no sé si el más grande, pero por lo menos el más emblemático. El más emblemático. Mariana, te invito a que te quedes un minuto nada más, vamos a contarle a los oyentes lo que hizo Victoria Villarroel después, ¿no?, que a mí me amerita duda esto de que el periodista no le haya dicho si no era fuerte lo que estaba diciendo, pero bueno, no importa. En La Nación Más, Victoria Villarroel decía esto. Ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de Abuelita Buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que, por supuesto, puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de montoneros. Bueno, acá estaba haciéndose una nota, una entrevista, y entonces Viale, Jonathan Viale, le pregunta con respecto a la mirada de lo que había dicho en su momento Estela de Carlotto, ¿no? Un hijo que es siniestra. Bueno, ahora me gustaría que nos hagas una pincelada de lo que fue la legislatura, Mariana. Bueno, la verdad que fueron horas, porque realmente fue así, ¿no? Casi desde el mediodía estuvo todo vallado. Suele estar vallado, les cuento, casi para todas las sesiones, porque se manifiestan organizaciones barriales o depende el caso, pero bueno, no tan, digamos, en los alrededores. En las calles aledañas estuvo todo vallado. Bueno, las personas que concurrieron al evento también llegaron mucho más temprano de lo que, de la hora del evento, sabían que iba a haber problemas o que, bueno, que quizás les iba a costar entrar. Por lo cual, es admitir de alguna manera, desde mi punto de vista también, que es una provocación, porque todo estaba, digamos, de esa manera diagramado. Bueno, finalmente termina empezando el acto, pero una hora después, cuando llega Victoria Villarueva, ya estaban dirigentes y demás, de la libertad avanza, la misma, la diputada que convoca es una diputada Lucía Montenegro, que es parte del bloque que actualmente pertenece a los libertarios en la legislatura, una, bueno, una persona muy joven, pero bueno, para los que nos escuchan les digo que actualmente con esta constitución de la legislatura, ahora quizás haya más, ¿no? Pero ya hay cinco libertarios, entonces, bueno, han pedido este salón. Igualmente, podían haberlo, digamos, no prestado para esto. Se sabía que iba a generar un gran revuelo. Mariana, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero hace un punto ahí. Distintos grupos hemos estado ahí discutiendo y viendo de qué manera quién, digamos, le puso la posibilidad de hacerlo. Digamos, Cambiemos decía que el presidente de legislatura es de Cambiemos. Claro, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, obviamente. El presidente de legislatura, en el caso de pedir un salón, digamos, lo que siempre sucede, y este tipo de salones se utilizan todo el tiempo, inclusive organizaciones de vecinos, presentaciones de libros, bueno, todo lo que hablábamos, ¿no? No solamente ese, sino muchos salones. Hay una carta formal que se debe dirigir a relaciones institucionales y pedir para qué evento es. Generalmente te citan, te preguntan, bueno. Mariana, ¿y quién es la persona encargada de relaciones institucionales de legislatura? Y de relaciones institucionales, bueno, alguien que pertenece a Cambiemos, pero el presidente del bloque de Cambiemos es Manuel Ferrario. Y la gente de prensa, por supuesto que lo sabía. De hecho, fue todo muy distinto. Te cuento que nosotros fuimos de los pocos que quedamos adentro, pero muchos colegas quedaron afuera, ¿no? La mayoría de las imágenes que vos ves son de afuera, claro, porque en realidad la prensa tampoco pudo entrar. La prensa que no estaba desde, bueno, desde muy temprano y, bueno, fue la excusa de solamente los que estaban acreditados. Nosotros somos acreditados permanentes y dos personas más, una persona de la Clarín y otra de la Nación, pudieron acreditarse, dicen, con un par de días de anticipación. Después no había más nadie adentro. No hay imágenes, salvo con celulares, pero no hay imágenes del acto. Fíjate que se habla de todo lo que dijo y demás, pero imágenes del acto no había ningún canal que lo podía filmar. No se dejó. O sea que estaba todo perregeniado sabiendo que iba a haber un gran problema, ¿no? Y fue totalmente distinto. También esto hay que decir que lleva un costo de organización distinto también al que lleva cualquier acto. No sucede nunca que para, digamos, algo que tiene que ver con la presentación o un homenaje se necesite tanta seguridad, tanto vallado. ¿Y esa seguridad la pone el gobierno de la ciudad? Y seguramente, sí, obvio, es así. Sabiendo que esto iba a suceder, ¿no? Porque vos sabés que las marchas estaban convocadas hace días, que también ellos ya lo sabían que esto iba a pasar, ¿no? Y no es la primera vez que se juntaban, pero sí, obviamente, en un lugar así tan simbólico, ¿no? Por eso también, mientras estábamos adentro, estaban haciendo este homenaje a las víctimas del terrorismo, porque el 21 de agosto es el Día Internacional del Terrorismo. Bueno, esa fue la excusa que, digamos, dicen que por eso se juntan todos los años. Afuera hubo una pequeña ronda en el hall que hicieron, la verdad, desde todos los espacios políticos, bueno, izquierda, Unión por la Patria y demás, simulando, ¿no?, un escrache fuera del salón, ¿no?, en el pequeño hall, los que pudieron entrar. Los que pudieron entrar. Te hago una pregunta. ¿Hay una cierta cercanía entre el espacio de Cambiemos y La Libertad, como para hacer un guiño y decir, yo protocolarmente la tengo que prestar, pero en cierta manera había como una intencionalidad, o tu olfato, digo. Sí, bueno, por eso sí, básicamente, y en realidad tiene que haberlo, tiene que haberlo necesariamente, porque si no, no cualquiera, digamos, si bien se puede pedir un salón para hacer, y de hecho la diputada es diputada y puede pedir un salón para hacer algo de, digamos, algún evento, hay un guiño, por supuesto, sí, el que termina admitiendo o no que se haga o no se haga un homenaje o lo que sea o una presentación, siempre termina siendo la legislatura, en este caso, es la institución, como sucede en el Senado, como sucede en diputados. Vos como periodista, Sara, seguramente habrás ido a cubrir miles de eventos, presentaciones en Congreso, en diputados, en el anexo, bueno, pero siempre, digamos, no cualquiera entra a prender la luz si es un evento, ¿no? Hay un protocolo, yo sé que hay un protocolo, pero no sabés quién es la persona de relaciones institucionales que se encargue de validar esa autorización. Claro, no, no, el nombre, bueno, en su momento era, bueno, ahora te lo voy a averiguar, pero, digamos, el presidente, sí, del bloque de Cambiemos, es Emanuel Ferrario, ¿no? Que también es el que está, el que pone la gente para, y el que designa la gente para el grupo de prensa, ¿no? Digamos, la gente de prensa se puede decir que se vio desbordada si lo ves desde un punto muy ingenuo porque se sabía que esto iba a suceder. De hecho, a nosotros nos colocaron pulseras para distinguirnos, para que no entremos y salgamos, si salíamos no íbamos a poder volver a entrar, todo eso sucedió. Te cuento que, obviamente, como repercusión de todo esto, ya hay un proyecto para penalizar el negacionismo, ¿no? Como sucede en otros países. Claro. Que, bueno, ya directamente este tipo de... ¿Desde legislatura, Mariana? ¿El proyecto? No, no, no. Ah. En realidad es un proyecto que presentan los organismos de derechos humanos. Sí, exacto. Claro. Están trabajando en un proyecto para presentarlo antes que cambie el gobierno. Sería así en diputados. Bueno, pero obviamente el desencadenante es todo esto... No sé si te acordás de las declaraciones en su momento de Esmeralda Mitre, que ahí se empezó a hablar del tema de que en otros países ni siquiera se puede mencionar. Por ejemplo, Alemania, ¿no? Sí, sí, bueno. Pasó en el US Open. Estábamos hablando acá con mi compañera, que es periodista de deporte, planteaba lo que sucedió en el US Open, ¿no? Hicieron retirar a una persona. Mariana, estamos hablando con Mariana May, que es justamente responsable ahí en la legislatura de cubrir todo lo que sucede. Puertas adentro de la legislatura. Además, ¿qué está sucediendo con algunas leyes que posiblemente nos podamos sorprender? ¿Sí o no? Sí, en realidad... Nicolás, ¿cuáles otras más? Bueno, por ejemplo, esto no es en la legislatura, sino en el Congreso. Ah, bien. Cambiamos de panorama. La legislatura, por ejemplo, ahora se estaría por votar una ampliación de presupuesto. Es algo que no sé si todos conocen, pero generalmente se sube el edad dos veces por año, y sobre todo en el contexto de inflación. Siempre el primer, digamos, el argumento principal es que es para pagar a los empleados municipales. Eso va a pasar seguramente como tema picante. No es que no haya problemas o que no haya cosas por resolver, pero, digamos, algo que llegue al recinto, ¿no? Pero en diputados, sí, yo creo que el tema de la semana, entre todo lo que ha sucedido con Silvina Luna, ella era una de las impulsoras de esa ley, es la ley Nicolás, también Gabriela Trencia, se han referido en varias ocasiones públicamente sobre la ley, ya tiene dictamen en la Comisión de Legislación General, o sea que si hay voluntad política puede llegar al recinto a diputados, y tiene que ver con la mala praxis, ¿no? Porque, bueno, este es un chico, Nicolás, él fue un chico de 24 años, tenía una contractura, un dolor muscular, fue, concurrió a un centro médico y, bueno, le dieron analgésicos y terminó siendo una meningitis bacteriosa lo que él tenía, por lo cual le causó la muerte. Su mamá, Gabriela Coheri, nosotros la entrevistamos, es una gran persona que creó una ONG con más de 300 personas que han pasado por cuestiones familiares parecidas y, bueno, con todo ese empuje están pidiendo que esta ley se trate antes de fin de año. ¿Qué dice básicamente esta ley? Bueno, justamente darle seguridad al paciente que las, por ejemplo, historias clínicas estén disponibles en todos los centros, nuestras historias clínicas para que el que nos vea en donde sea pueda acudir a eso. En esa ley las historias clínicas digitales votó en contra, mi ley, la libertad de avanza en el Congreso. Sí, sí, bueno, hay muchísimas leyes que tienen que ver con eso, quizás tampoco, ¿no? Es conocido que tienen que ver con la salud y con cuestiones que no tendrían. Sí, obvio, las cardiopatías también. Sí, cardiopatía también votó en contra. Seguro. Mariana, te exprimo, pero ya te suelto. La última. ¿Qué es lo que sucede con el tema que me encantaría que se regule? Contame ahí todos los secretitos y todos los chismes que puedas saber de la ley para regular los Airbnb, que los odio profundamente. Bueno, claro, somos dos, dice mi compañera. Es la ley de alquileres esa ley. ¿Y cómo está eso? Bueno, la ley de alquileres, bueno, a mi modo de ver, está, como está votada desde diputados y pasando a Senado, está votada, pero, digamos, tiene media sanción, nada más, pero está bastante incompleta. Lo que quieren hacer en Senado y que hay ruedas de expositores todo el tiempo es justamente incluir el tema que vos decís, ¿no? Los alquileres temporarios que están totalmente desregulados, digamos, no tienen regulación laguna jurídica plena y, bueno, la gente por qué hace esto suponemos que es porque quiere alquilar en dólares, no, bueno, puede alquilar cualquiera mediante una plataforma. Aparte, miramos tanto el norte, miramos tanto Nueva York, nos gusta tanto el norte, en Nueva York ya se reguló, así que imitemos todo. ¿Qué te parece a vos? Seguro, ¿no? No, no, es que además es un peligro, de hecho ha habido casos policiales y uno tiene que acatar todo, ¿no? En La Plata, hace poco tiempo un alquiler temporario parecía una chica muerta, no sabían nada los, no, ni siquiera el consorcio, es un peligro, digamos, todos los que vivimos en edificios que, no sé, venga. La relación de gente constante. La relación de gente constante, claro. Mariana May, un placer, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, esa ley, lo último que te digo, yo creo que antes del fin de año puede llegar a ser votada, pero le falta mucho madurar porque están tratando de incluir el tema de alquileres temporarios, están tratando de incluir los que fueron damnificados por los créditos UBA, bueno, muchísimas cuestiones, así que está como madurándose. Le voy a meter un poco de lectura ahí porque no sé, ¿quién lo está manejando eso? ¿Quién lo está manejando, digamos, entre nosotras, digamos, que no nos escucha nadie? ¿Quién lo está manejando? Mira, en realidad el proyecto que llegó fue de la oposición, la oposición no quiere cambiar nada, pero si no se cambia nada y se incluye todos los temas que tienen que ver con la vivienda o la mayoría de los más importantes, va a pasar como la ley que estaba vigente, que está vigente, ¿no? que nadie la utiliza. Entonces, por un lado lo podés ver como que dilatan el tema, pero por otro lado, si vos no incluís todo, termina siendo ineficiente o más probabilidades de ineficiencia tiene. Así que, a mí no me parece una dilatación, me parece que, ya que tratamos una ley de alquileres que afecta a 9 millones de personas, tenés que incluir todos los temas y escuchar a todas las partes, pero realmente escucharlas. Me encantó, me encantó. Bueno, coincido con vos, también. 9 millones de personas afecta, mirá, vos sabés que yo creía que eran muchas menos. Yo era de todo el país. Ah, mirá, 9 millones de personas, mirá, yo pensé que... Aproximadamente, sí siento, porque imagínate que todas las ciudades tienen, Medos, Córdoba, Neuquén. Eran menos, perdón la ignorancia, ¿no? Gracias. Mariana May, ahí está cubriendo todo lo que tiene que ver con algo que nos involucra, que son las políticas públicas, en este sentido y que nos protejan. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo, un placer. Gracias, un abrazo Sara. Te digo mis redes, arroba Mariana May Periodista en YouTube y en Instagram. Por supuesto. Y nos encontramos otro día. Chau, chau, chau. Chau, chau. Obvio, por supuesto, gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias.